A vencer o morir, el luchador que no salga de la caula hará perder a su compañero. Presentamos por la escuela de kickboxing, al toro, Irizon. Le acompaña el implacable kickboxer. En la esquina técnica presentamos, con mucho orgullo, la esquina técnica, desde Monterrey, la figura Héctor Garza. Y lo acompaña del Distrito Federal, Kevin Mena. Bueno, por menores más que conocido, el toro, Irizon, agredió a Héctor Garza, pues de mala forma, en diferentes ocasiones, en diferentes plazas. Y en Monterrey, recordarás, Arturo, agredió al padre de este, de Héctor Garza. Y entre Heavy y el señor boxer, pues un verano de escándalo donde perdió su máscara, recientemente en León, la cabellera frente a Heavy. Sí, y miren nada más, aquí el hijo del Tirantes, saludando a Raúl Salazar, el otro referee, bueno pues, no se quisieron dar bien la mano. El caso es que Raúl Salazar, miren su extrema izquierda de la pantalla, el referee le está tomando el cuero cabelludo a Heavy Metal. Ya lo suelta porque viene el hijo del Tirantes. Dice, yo no estoy haciendo nada. Es la desventaja de tener el cuero cabelludo tan grande. Y están los del kickboxer, tundiéndole sabroso, Andrés. Y ciertamente, ha empezado para estos hombres bien la batalla, que ya están al frente. Están castigando dos a Heavy Metal, pero aquí tiene que intervenir Héctor Garza, que ya lo derriban también. Bueno, pues estos hombres vienen decididos a todos. Es una lucha de vencer o morir. Lucha en jaula. El que se quede, es el que pierde. Mucha agresividad en el cuadrilátero. Y por supuesto, tratándose de los peleadores de kickboxer, ya habían ellos amenazado antes de esta lucha. Lo vimos en nuestras cámaras. Ah, el joven Garza y al señor Heavy Metal. Y los están maltratando. Ya rivalidades muy encontradas. Y de ahí entonces el interés de esta jaula, ¿no, Arturo? Total y definitivo. Cuando vienen este... Yo no tolero todavía que me hayas desconocido con lo de Gucho, pero bueno. Arriba Gucho Dominguez. Es un hombre justo. No, miren, el copete Salazar sigue haciendo de las suyas. Cuando llega el hijo del tirante, si le dice... ¡Húchale, húchale! No, que no le dé la mano el hijo del tirante. No se la tiene por qué dar. Míralo, ya le dio la mano. Pero mira, dice, vete para allá. Ellos están afuera, ¿eh? Es lo que menos interesa. Pero le jala el cuero cabelludo, no a Heavy Metal. Eso sí no se vale, no se debe de hacer. Pero bueno, esto está calientito. Bien la batalla. Mucha condición física han demostrado Heavy Metal y Héctor Garza. Han soportado el castigo por más de cuatro minutos. Y a ese ritmo, no cualquier persona lo soporta. Tienes que estar bien preparado para ser un gran luchador, mi querido Arturo. No cabe duda a gente apoyando a Heavy Metal y Héctor Garza. Sin embargo, son implacables. Ese toro tiene unas piernas, es de Miura. Mírenlo nada más. Sí, tiene dos. Sí, pero rechonchas. O sea, vamos, tiene una fuerza, una fortaleza en esas extremidades. Que Dios guarde el oro. Y vean nada más cómo aplican bien los recursos con esas guanteletas. Los luchadores del kickboxing para decir somos mejores. Y aquí está Heavy Metal intentando reaccionarse. La lleva contra el toro. El de Miura, acá el que no cae. Pero qué difícil, ¿eh? Qué difícil es poder derribar a este hombre que está como en los 130. Kilos de peso. ¡Oh! Pero bien lo hace Héctor Garza. A base de coraje, de enjundia. Y están regresando los técnicos ya a la batalla. Así. Y el público empieza a gritar duro. ¡Duro, duro, 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 Jesús! Contra la jaula y contra las suerdas. Aquí también ya descontaron al toro. Y es el turno de Garza para, pues ahora sí, reencontrarse con su orgullo porque está bastante lastimado. ¡Ah! ¡Qué patada le dan al toro! Y es por la retaguardia. No se vale. Y estas sí se valen. Y bien puestas por Héctor Garza. Ya no es el toro enamorado de la luna. Le quitaron hasta los amoríos. ¡Sí! ¡Se va Héctor Garza! ¡Se va el de Monterrey! ¡Tiene tiempo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Pero va a dejar en desventaja a su compañero! ¡Va el toro Irizon! Le dice, ¿a dónde vas? ¡A dónde vas! ¡Ay, ay, ay! Le bajó. El pezón. Y se le vio. ¡Qué chato! Bueno, qué batalla. Hay de todo. Y lo tenía que hacer el toro Irizon. ¡De dónde fuera! ¡De dónde fuera! Lo tenía que pescar para regresarlo. Pareja la batalla, Arturo. Es que en estas batallas todo se vale. Con tal de que no se escape el rival. Pues hemos visto situaciones que quizás aparezcan chuscas en determinado momento. Pero vean nada más cuando se emplea la fortaleza cómo está ese kickboxer. Es un veracruzano que no perdona las afrentas. Y el toro, en vez de pelarse, mírenlo. ¡Ah, ya va a tomar! Ya va a tomar las de Villadiego. Va a entorgarse a por él. Y con la bala que midieron, está siendo medido. Llega kickboxer. Y bueno, pues, están los cuatro valientes en el cuadrilátero. Mira lo que está ocurriendo. Nadie quiere dejar que su contrincante salga. Porque eso haría perder la batalla y no obtener la victoria. Heavy Metal y Héctor Garza bien comunicados. Y además de todo, sí, demostrando por qué razón están enjaulados. Que también pueden bailar esta clase de ritmos al estilo de los kickboxing. Nadie se dé terreno. Muy pareja. Se van los dos. Se va Héctor Garza. Pero no, que tienen a Heavy Metal. Pero se va Héctor Garza. Se va... No, no se va. Se fue Heavy. Se fue Heavy. Se fue exactamente. Bueno, pues, uno menos. Pero el compromiso es grande para Héctor Garza. Ya sale Heavy. El hijo del tirantes aprovechando una confusión le jaló el paliacate o el turbante que tenía Hipboxer y está mostrando que apenas le está creciendo el cuero cabelludo. Sí, esto es esa batalla donde perdió contra Javi. Pero ahora está en inferioridad, en una condición difícil Héctor Garza. Javi todavía no se baja del todo de esa jaula. La gente le está diciendo Javi, tienes que ir a ayudar a tu compañero. Es cierto, pero aquí se escucha el grito de Javi para que regrese. Efectivamente, y porque el público lo pide, tiene que regresar. Hay compañerismo, lo piensa dos veces y dice Javi, meta el mejor no voy. Qué bien lo proyecta Héctor Garza. Y es el momento que debe de pensar en irse, que ya no lo piense. Vámonos, el público dice vámonos, vámonos. Y dice paso a paso, se aproxima. Allá va Héctor Garza, Arturo. Se acerca a la zona de gloria y no puede, no puede. Porque se le cuelgan como burócrata al salario mínimo. Bueno, señoras y señores, difícil para Héctor Garza salir de ahí. Y continúan dos peleadores de la talla del toro y del joven kickboxer. No le van a permitir salir de ninguna manera. Javi, no sé qué piense, pero anda pidiendo aplausos primero. Vamos a ver, aguantando bien el castigo Héctor Garza. Lo aguanta, le cuesta trabajo y ninguno de estos dos hombres busca la salida. Finalmente el toro irisón dice me voy. Y le deja todo el paquete a kickboxer. Todo el paquete lo tiene. Se quiere levantar Héctor Garza, ya se fue el toro irisón. Dice yo me voy y esto está parejo. Paso a pasito abandona la jaula y el cuadrilátero. Ahora es un mano a mano, Arturo. Sí, y ya lo sé, dijo el tirante, ¿por qué anda pidiendo que grite Héctor Héctor? Ay, si a esa poser le va a pedir. Él que se dedique a lo suyo. ¡Qué mal te ves, Fernando Landa! Por eso, tu afano te quiere. No, no digas eso, es un muchacho muy prometedor. Nada más falta que este jovenazo admire a Huicho Domínguez para que su padre se imparte. No, también, si lo admira. Sí, por supuesto. Ya le pidió chambe en una telenovela. Dice que él quiere ser el mayordono. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo el toro irisón? Está acomodándose la bota, quizá nada más. Parece que Héctor Garza tendrá que aplicar alguna otra cosa. El toro irisón trae algo entre manos, mi querido Arturo. ¡Qué bárbaro! Es un boxer. Es un objeto metálico que se pone en los nudillos, o sea, en los dedos. Vamos. Y queda a la altura de los nudillos que se vuelven armas letales para el que se lo aplican. Sí, por supuesto, un golpe de esos no lo aguanta nadie, nadie. Aquí va el toro irisón. ¡Soy el boxer! ¡Y con esta heavy metal! ¡Qué barbaridad! ¿Con el boxer? Sí, señor. Y le da de lleno. Ahí queda enojeado heavy metal. Y todavía lo enseña. No, no, no. Esto no, no, no se puede permitir. Ellos están acostumbrados a luchar así. Mírense todo, la verdad, que anda con el chamuco de aliado. Sí, no. Y el público está muy enojado. Le dice, dámelo. Dice, dámelo, por favor. Dice, dámelo. Sí, ya, dámelo. Lo abraza. Lo abraza al hijo del tirante. Y dice, mira, somos mejores, pero lo tienen que demostrar luchando. Trae como convulsiones, ¿no? Heavy metal. Mira, nada más después del impacto. Y aquí está nuevamente con el boxer. Y que no le busque el hijo del tirante es porque también me lo pueden descontar. Y el toro no reconoce a nadie. Y se va sobre el hijo del tirante. Es dramático este momento. Sí, que no se meta el hijo del tirante. Que no se meta porque el toro Irisson desconoce. Desconoce a todos. Ya lo descontó. Sí, y sigue con el boxer, ¿eh? Y ahí va el doctor Daza. Se va Héctor Garza. Se va Héctor Garza. Van a ganar los técnicos. Van a ganar los técnicos. Iván del Verbo ya no. Del Verbo, espérense otro rato. ¡Ya con el boxer le pega! ¡Qué manera de caer, Vido Héctor! Terrible, ¿no? Pues está desmayado. Yo no sé qué pasó. Pero ese golpe del toro fue con toda su fortaleza. Fue con el boxer y con mala intención. Se va, se va, se va, se va. Se va a ir. ¡Y gana los del kickboxer! ¡En una guerra de todos se vale, Jesús! Bueno, es una batalla en donde ha quedado demostrado que los pupilos de Enrique Flores fueron superiores a los elementos de la AAA. Los dos quedan, Andrés, en malas condiciones. Y vean nada más. Ahí el... ¡Ay! ¿Para qué trae al Wicho Domínguez? Han ganado una batalla, más no la guerra. ¡Qué, mi brother! Wicho Domínguez tiene que venir. Claro, siempre. A apoyar a los técnicos. Siempre que venga Wicho Domínguez. Porque le da sabor y pone en su lugar al tirante. Se están llevando ya a Heavy Metal. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué golpe! Como lo conectó el toro Irizon. Esa rivalidad, créanme que los técnicos no le van a sacar y no se va a quedar así. Y mira, ya se lo quieren llevar y no lo sueltan. Hay que aplaudirle a la gente que lo va cargando. Porque a pesar de los mamporros... ¡Y sale Chicana! ¿Quién pidió mariachi? ¿Quién pidió reloj? ¡Sí, Chicana! ¡No, no, no! ¡Bienvenido seas al bando de la justicia! ¡Bienvenido seas al bando de la ecuanilidad, de la coherencia! Y entonces, sí, defiende a tus muchachos, defiende a tus compañeros. Finalmente son compañeros de empresa. Y ese es el cariño que está moviendo o el motivo que está trayendo hasta este lugar a Chicana. ¿A quién lo invitó, Andrés? Pues nadie, nadie. Pero pareció sangre Chicana, el zurdo natural. A poner en su lugar al toro Irizon y a Kickboxer. Muy inteligente ahí sangre Chicana. Se siente arropado ya en el mando técnico. Y le dice todo Irizon, tú no te metas. Dice, ¿cómo no me voy a meter? Si ya soy técnico. Y lo quiere conectar. Pero aparece sangre Chicana para conectarlo. ¡Qué velocidad! Y qué rapidez es Chicana, qué bien, qué bien Chicana. Qué momento está aprovechando el amo del escándalo. Un escándalo es lo que está armando. Definitivamente Chicana está ya para otras cosas. Y ahora lo único es poner orden. Pero así como traicionó a los rudos, puede traicionar a los técnicos. A ver, vamos a ver, aquí está. No, con razón y con la velocidad que lleva y con lo contundente de ese boxer. Pues con razón quedó así. Sí, sí, fue un golpe a traición además. Porque fue por la espalda, parece máscara sagrada. Se quiere llevar a sangre Chicana. Dice, ya maestro, porque es un maestro sangre Chicana. Le dice, ya maestro, no se meta usted. Dice, por eso estoy yo. Viene el toro Irizon a buscarlo. Y el reto es sobre sangre Chicana. Pero venga sangre, usted le demuestra que es un maestro y que es lo mejor que hay. Y qué bueno, esto huele ya a que está en los técnicos, Arturo. Y se nos viene el mundo encima, señoras y señores. Bueno, qué máscara sagrada va por Chicana. Tuvo también que brincarle el hijo del tirante. Dice que ya acabó la batalla, pero para él. Pero qué bárbaro. Oiga nada más la idolatría Chicana. Ya traicionó a unos. Eso que quede muy claro. Vea nada más. Pero no solo es el golpe, sino la forma de caer. Es impactante. Vea a dónde se lo da. Mira nada más. En plena Chicana. En la mandíbula. Sí. Sí, muy bien. En la mandíbula, aquí ya. Yo ya me aloqué. Y mira, así se están llevando estos hombres que nadie los puede parar. Qué cosas, qué cosas tiene la vida cuando suceden estas cosas. Vea a Mónica Sánchez que está cumpliendo cinco años. Ah, qué linda, un beso y un abrazo con todo cariño. Sí, Jesús. Pues nos vamos. Nos vamos porque necesitamos atención médica para los muchachos de triple A. La unidad número 7, la unidad número 7, a cargo del ingeniero Eduardo Moreno. Iluminación, también a cargo de él. Ahí anda Don Jaime Hidalgo y compañía. También a cargo de todos ellos, Salvador Núñez en la dirección de Cámaras Ángel México estuvo ahí. El señor Andrés Maroñas, el señor Arturo Rivera, el millonario que no quiera. Acuichio Domínguez y un servidor de Cámaras Ángel México, les damos las gracias. Díganme.